Música Vamos que es la última chicos No, no, no Y eso que nieto no viene hace dos meses No, esa descendente entra La adelante, adelantada acordate La pierna de atrás primero, para saber que entra No, la de adelante No, vos sos zurdo, adelantada la de atrás Tranquilo, tranquilo, si bien se va a dar cuenta La de atrás y afuera O de afuera hacia adentro, como vos quieras La idea es que salga bien la coordinación Igual hacerlo cuando el no se de cuenta, despacito Adelantada primero, la de atrás Adelantada primero, la de atrás Adelantada primero, la de atrás Bien Un minuto chicos, termino Todo Todo Música Música Estuvo el brazo, estuvo el brazo, bienito el pasito. Fui, le regalo fue.